El Ministerio Público anunció una nueva investigación contra Berta Valle y Victoria Cárdenas, ambas esposas de los aspirantes a la presidencia y actualmente detenidos, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, por supuestamente incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, proponer y gestionar bloqueos económicos y demandar sanciones contra el Estado de Nicaragua. Además, en una nota emitida por la policía, informaron que la entidad inició una investigación contra Berta Adelma Valle y Victoria Eugenia Cárdenas Lacayo por realizar los actos que menos buscaban la independencia y la soberanía bajo la Ley 1055. La Fiscalía argumenta que ambas sostuvieron varias reuniones con senadores, congresistas y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Washington, donde solicitaron utilizar mecanismos de presión contra de Nicaragua. Berta Valle y Victoria Cárdenas recientemente habían realizado una gira a la capital estadounidense para denunciar las detenciones de sus esposos y pedir más presión internacional contra el gobierno en turno. Durante su gira por Estados Unidos, ambas habían pedido al presidente Joe Biden utilizar los mecanismos disponibles para lograr la liberación de los presos políticos y de paso a una transición democrática en el país nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.